¡Uf! ¡Qué hermoso es orar por tu vida, Emeralda! Dar gracias al Eterno por sus diseños en ti, en tu casa, en tu matrimonio, en tu hija, en tu salud, en tu economía, en la vida de tu mamá. Orando continuamente por su vida, dando gracias por el cuidado del Eterno en tu mamá, su salud bendecida, saludable, llena de gozo. Tú, Emeralda, caminando siempre con alegría y gozo en tu corazón, siempre con gratitud. Estamos orando por la manifestación de los recursos del reino sobre tu vida, orando por toda tu familia, orando para que la gloria del Eterno sea manifestada sobre ti y que todo en la vida tuya se ordene, todo. Todo, 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 todo cambia, todo está cambiando. Es el Señor Eterno que hace en tu vida nuevas todas las cosas. Es su amor ilimitado e incondicional en vuestra hija, en tu matrimonio, en tu casa. Las ventanas de los cielos están abiertas sobre tu vida. El Eterno derrama bendiciones hasta que sobre y abunda en tu vida. Gracias por orar por mí. Gracias por orar. Gracias, gracias. Estamos orando por la vida de Tom, de Beatriz, de Rulón, de Rayán. Estamos orando por la vida de Basti, de Cynthia. Estamos orando por la vida de Jaden, de Jeren. Estamos orando por la vida de Catherine, dando gracias por la vida de Catherine. Dando gracias por sanidad total en su vida, en el nombre de Yeshua. Estamos orando por las familias en Colombia, orando por las familias en Latinoamérica, en México. Orando por las familias en tu ciudad, clamando al Eterno, orando, levantando nuestra voz en continua alabanza al Señor Eterno por lo que Él está haciendo en nuestras vidas, por lo que Él está haciendo en tu vida. Todo lo que respire, alabe al Señor Eterno. Cuando respiras, estás adorándolo a Él. Es una muestra de su amor. Estás respirando. Cuando manejas, cuando conduces, alégrate. Cuando vas camino a tu oficina, alégrate. Cuando estás en tus actividades profesionales, alégrate por la bendición que el Eterno te ha dado. Un lugar donde trabajar y ganar. Ganar. Y eso que gana se multiplica de manera sobrenatural. Entender que el Eterno cuida de tu hija, que Él bendice a tu hija, que Él bendice la vida, el corazón de tu hija. Bendecida, Esmeralda, bendecida.